Sector Cafetero del Cantón Saruma Los que visitan la parte alta de la provincia del Oro tienen la oportunidad de degustar uno de los mejores cafés que se producen en el mundo. Para muchos, considerado el café gourmet por excelencia, que es capaz de satisfacer a los paladres más exigentes y delicados de todas las latitudes. Se trata nada más y nada menos que del café sarumeño. La caficultura para los ecuatorianos es una actividad con una destacada importancia económica, social y ambiental. El café en este país significa la generación de ingresos para los caficultores, acopiadores, transportistas y comercializadores, así como el ingreso de divisas que contribuyen a dinamizar la economía rural en los territorios productores. ¿Cuáles son las etapas de la cadena de valor del café? La cadena productiva del café está conformada por tres eslabones. El primero está relacionado con los proveedores de insumos y los productores. El segundo eslabón es el más largo y de mayor incidencia en el beneficiado y calidad del producto. En esta sección se conforman dos subeslabones, uno de minoristas y de comercio informal y el segundo de exportación directa e industria del café local. El tercer eslabón son los mercados subdivididos en internacional y local. La comercialización del café mediante el marketing digital. Si quieres comunicarte con clientes potenciales y existentes, debes hacerlo en sus canales preferidos. Y eso claramente es el mundo digital. Si eres un productor de café que tiene como objetivo contactar a tostadores que trabajen en la línea de comercio directo, un fabricante de equipos que venden tiendas de café y tostadorías, o una cafetería que trata de establecer relaciones con sus clientes, vas a necesitar de presencia digital. Es por ello que el marketing digital actúa como una herramienta que permitirá a las empresas, asociaciones y pequeños productores alcanzar sus objetivos de una manera eficiente. Incluso crear nuevas estrategias para llegar a nuevos mercados, minimizar costos, crear ventajas competitivas y posicionar sus productos, servicios o marca. ¿Por qué los pequeños emprendimientos dedicados a la comercialización de café deberían de invertir en marketing digital? Existen dos razones principales. Las personas buscan primero en internet antes de ir a los lugares físicos a comprar. En la actualidad, 9 de cada 10 compradores saben lo que van a comprar antes de llegar a la tienda. Es por ello que todo negocio debe considerar seriamente en utilizar internet como un canal para promocionar los productos o servicios que se ofrecen. Logran aumentar el volumen de clientes. Tener un espacio online para pequeños emprendimientos garantiza aumentar su accesibilidad. Mantenerse en un medio transitado por muchísimos clientes en potencia es indispensable. Y tras los hechos generados por el COVID-19, la importancia de la digitalización de los negocios no ha hecho más que crecer. ¡Suscríbete al canal!